¡Qué interesante! Este libro documenta el primer asentamiento en Peach Creek que ocurrió hace más de 300 añotes. Parece que ese asentamiento lo dirigió a un... ¡No me cayó, Eddy! Mira, dime, ¿qué ves? Solo una bola de Eddies y... se parecen al viejito de la avena. ¡Muy bien, Ed! El libro dice que los ancestros de Eddy fueron los que dirigieron el primer asentamiento en Peach Creek hace más de tres siglos. ¡Igual que los perros! ¡Dines pettigrí! ¡Déjame ver esa porquería! Eddy, si tus ancestros no hubieran llegado aquí con sus sueños de una mejor vida, Peach Creek no existiría como lo conocemos. ¿Estás diciendo que si no fuera por mis ancestros no estaríamos viviendo aquí? ¿No es emocionante, Eddy? ¿No? Tengo una idea de cómo incorporar esto en nuestro proyecto. Debes estar orgulloso de tus profundas raíces. ¿Como las verrugas, doble D? Eres bien baboso. ¿Como los viscos, doble D? ¡Que no! ¿Quién atleta? Eres remenso. ¿Tirria? ¡Ay, ya cállate! ¡Si! ¡Si! ¡Si!